Si quieres monedas baratas y el instante, en la descripción de este vídeo tienes un enlace con un codigazo de descuento y un tutorial por si no sabes comprar. Mi pedazo de cabeza, ojo con la gorra para atrás, está tapando... ¡Wow! ¡Ahí la tenemos chavales! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal y aquí estamos por fin, en el elegido. Estamos en cuarta división con un 2-1-1. Y esto me gusta, pero no me gusta. Yo quiero más victorias, así que vamos allá y os voy a enseñar el nuevo elegido. Neuer. ¿Qué mierda es esta, tío? ¿Qué hace ya puesto? Bueno, no pasa nada, ahí tenemos a Neuer, no hay sorpresa. Se me pasó dejarlo y ponerlo otra vez. Vamos allá, vamos al lío, como digo, estamos en cuarta 2-1-1 y hoy quiero hacer dos victorias. Sí, hoy no quiero perder ni empatar, hoy quiero solo ganar. Vamos a ver qué rival, rival, rival... ¿Una leyenda? Ahora con este portero nuevo nos tienen que meter menos goles, ¿eh, Neuer? Así que vamos a la contra. No sé a qué viene esto, pero bueno, vamos. Vale, Douglas Costa lo tiene, ve el control, lo ve. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ya estamos con el lag! ¡Aranquiz le importa un carajo el lag! Buenísima. ¡Aranquiz! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Joder! Ni hoy ni nunca. Vamos, Lewandowski. Buenísima, qué buen pase. ¡Aranquiz, que está entoslao! ¡Está entoslao! ¡Aranquiz! ¡Mierda, qué chupón que soy! Ya va la leyenda. Ya va, ya, ya va, ya va, ya viene, ya viene. Pues yo te meto cuerpo con Boateng. Pues no, pues Neuer. Salimos. ¡No! Soy tonto, soy tonto, soy tonto. Me voy, me voy. ¿Qué es que no hago? O sea, ¿en serio? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le he querido pasar al de ahí, pero no al de acá. ¿Esto qué mierda es? Ahora toca remontar por gilipollas. Porque eres gilipollas, Robert. Pero gilipollas, gilipollas. Venga, venga. Chuchuchunuchovac. Chuchuchunuchovac. Esa es buena. Velarabi. Velarabi, que ya está cansado. Como siempre, en minuto 30 ya está cansado. Este tío es un mierda. Mira, 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 esta es mía. Esta es mía. Esta es mía. ¡Aranquiz! ¡Aranquiz, tío! No falles tanto. ¿Y ese control qué? ¿Ese control qué? ¿No sabes controlar un balón que va uno por hora, hijo mío? Lewandowski, ¿cómo va la vida? Bien, bien. Pues esperamos a que corra uno porque tú no corres. Venga, este sí corre. Douglas, métele caña. ¡Métele caña! ¡Al remate! ¡Al remate, Lewandowski! ¡Al remate! ¡Centra mejor que a la peine! Vamos a meter al Chicharito. Sí, sí. Lo voy a meter. Que le den por saco a Robert Lewandowski. Y el Chicharo nos va a remontar esto. Te lo digo yo. Te lo digo yo. Pero mira, está contra. Mira, Lewandowski. Buenísima. Vamos a ver el Arabi. Ya está cansado. No pasa nada. Es cosa suya. Es que es un puto viejo de mierda. Buenísima. Perfectísima. Lewandowski. ¡Buena! ¡Corazo de Lewandowski antes de irse! ¡Vámonos! ¡Uno a uno! Esta es la nuestra. Esta es la nuestra. Esta es la nuestra. Aquí está Chicharo. Aquí está. Chicharito. ¡Métele caña! Va, vamos a pasarla. Buena. Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos. ¡No! 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 ¡Para mí, para mí, para mí! Vale, bien, bien, bien. Tranquilo, Robert. Tú puedes. Tú puedes hacerlo. Esta es la tuya. Esta es la tuya. Míralo, Chicharito. ¡Cómo se mete! ¡Cómo chuta! ¡Cómo la falla! Venga, venga. Últimos minutos. No quiero un empate. Quiero una victoria. Ya te lo digo, ¿eh? Voy a ir a por todas. ¡Buena Aranguiz! ¡No! Al de al lado. Bueno, no pasa nada. No pasa... ¡Eh! 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 Pensaba que me iba a hacer falta, pero al final he chutado y córner. Venga, quitársela. ¿Dónde vas tú, flipao? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Vamos, Chicharito. ¡No! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Y se le queda el balón? Dos minutos solo. No me jodas, tío. No me jodas, que no me va a dar tiempo para otra. La última para él. Venga ya, venga ya, venga ya. Al menos que no me meta. ¡Sí, hombre! Sí, hombre. Déjame una. Déjame una. Déjame una, carapolla. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Chicharo! ¡Métele caña! ¡Métele caña, Chicharito! ¡Métele! ¡Oh, tío! Se acabó. Empate Siguiente rival Joder, Alexis Sánchez Rooney, De Bruyne, Silva Fábregas, aunque yo en la vida real Lleve la camiseta del Bayern, el Bayern Ahora es el guiri, el guiri El que casi me mete un gol Mira, 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 que buena Belarabi Métele caña, métele caña papi Métele caña tú solo, tú solo Golazo, vámonos Eso es lo que yo quería, 1-0 Belarabi parece que no, pero sí Belarabi lo hace bastante bien, la verdad Sí, 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 me está gustando El que no veo por ningún lado es al Douglas Costa, tío, ¿y este qué? ¿Y este qué? ¿Dónde vas tú con Alexis? ¡Me cago en...! ¡Joder, Alexis! ¡Uf! ¡Va chetao! No, 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 Alexis, tío Es que le tengo mucho miedo a este Alexis ¡No! ¡Buena! Me va a costar lo suyo, eh Vamos, vamos, vamos A la contra lo podemos matar ¡Desmárcate! ¡Desmárcate! ¡Vamos! Me meto para adentro Remato La fallo Aránguiz, 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 aránguiz Aránguiz, aránguiz No podía fallar en un capítulo Él tiene que marcar Es que no hay capítulo en el que se le resista el gol o la jugada o algo precioso Mierda Buena ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, mujer! ¡Sí, señor! ¡Sí, niño! ¡Sí, mierda! ¡Que me la mete! ¡Uf! ¡Al palo! Salimos 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 Vámonos Esta es la Esta es la mía ¿Qué pases ese? ¡Uy, qué buena Lewandowski! Sigue, 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 nada Vamos, Douglas Costa Haz algo Haz algo Haz algo Al Go ¡Eh, penal! ¡Vamos! ¡Cómo lo ha tocado! ¡Qué clase tiene Lewandowski 3-0! Y le doy al start A lo mejor se va A lo mejor dice Pues nos vamos ahí Pues no se va ahí Aquí está el cuarto Aquí está el cuarto Míralo, míralo No lo mires No lo mires que ahora viene Espérate, espérate Mira, mira, aquí Aquí está Aquí está ¡Eh, falta! ¡Arbitro, tío! Vamos con las costas Buena Vale, por fin haces algo Míralo, Lewandowski Vale, bien No la falles, ¿eh? Vale, vamos 4-0 ¿Te vas a ir ya o no? Vamos a darle al start A ver si se va No se va ¡Se fue, chavales! ¡Vamos! Digo, no se va Pues ¡Pam! Bueno, pues hemos ganado Lo vamos a tener que dejar aquí Pero el elegido Esta misma semana Subiré otro capítulo Os lo prometo Esta misma semana Así que quiero que reventéis El botón de like Estáis viendo que este partido Lo hemos ganado Con mucha solvencia Así que Like, sao Comentar abajo todo lo que queráis Suscribiros si no lo estáis 3-2-1 Y esta vez No van a haber cambios No van a haber cambios Porque como digo Esta misma semana Subiré otro capítulo Del elegido Así que por favor Reventar el botón De like Saus Porque así Me animáis a hacerlo Más rápido Un saludo Y nos vemos Ojo Que he hecho Todo el partido Con la gorra Para atrás Bueno Todo el capítulo Y ya veis aquí Mi frente En la que podemos apuntar Los nuevos fichajes Para la próxima temporada Y ya veis aquí